Río abajo Desde el puente veo el agua del río pasar y pasar Estamos en el Arroyo Mármol, un lugar realmente digno de ser destacado Un lugar precioso, para decirlo así más simplemente Un lugar donde todavía se puede observar esta agua cristalina Como la que estoy metido yo en este momento y disfrutándola Tú te podés meter al agua, caminar durante un buen rato por este lugar Y solo escuchar el sonido del agua corriendo entre las piedras La vida es larga y yo voy a seguir Camino de tus brazos Si el río corre no puede más que ir Río abajo Río abajo Este arroyo es uno de los pocos que se conservan todavía sin contaminación Libre de contaminación sin ninguna industria que arroje sus desechos aquí Y bueno, es algo digno de ser cuidado, digno de ser preservado Y bueno, esperemos que así se mantenga durante algún tiempo Por lo pronto yo lo sigo disfrutando Y te invito a compartir un poquito de música y de las imágenes de este lugar realmente muy hermoso Como el agua del río Camino del mar Y es que yo soy de hierro cuando tú eres un imán El agua da rodeos y al fin termina Siempre por abrirse paso Vendrás tarde o temprano hasta mí Yo sé Yo soy tu mar y tú vas río abajo Yo soy tu mar y tú vas río abajo Yo soy tu mar y tú vas río abajo Yo soy tu mar y tú vas río abajo Bueno, nos encontramos en el Balneario Municipal Otro orgullo de la ciudad de Villa Elisa Un arroyito de vertiente, agua cristalina Aguas poco profundas, ideal para la familia Con servicios de parrilla, camping, proveeduría Este balneario se habilita en la temporada de verano Tiene aproximadamente 11 hectáreas De las cuales el año pasado la Municipalidad ha incorporado 5 hectáreas más Para poder agrandar este atractivo tan importante Tanto para la gente de la ciudad de Villa Elisa Como para la gente que nos visita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!